Muy buenas tardes, se habla el capitán, junto al muandante Don El Garantino y a Felipe Ariel, el primer oficial del vuelo, junto a mi tripulación, le queremos saludar, nuestro vuelo Lan 364, vuelo al aerobuerto de Garesena, en la ciudad de Iquique, con escala... Bienvenidos a bordo de Lan, solicitamos unir atención a la presión de la ciudad de Iquique, con escala... Guarde su equipaje de mano en el compartimiento superior o bajo el asiento delante de usted, abra con cuidado los compartimientos, ya que elementos pesados pueden caer, lesionando a otros pasajeros, pasillos, salidas de emergencia y primera fila, deben estar libres de equipaje Ajuste su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine Abróchelo insertando la punta de metal en la hernia y ajústelo tirando la correa Para abrir, levante la tapa de la hernia, mantenga su cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo, aunque la señal esté apagada Por regulación de la hernia y ajústelo, por regulación de la hernia y ajústelo, deben cumplir con las instrucciones de la tripulación, letreros y señales luminosas Luminosas, no está permitido fumar a bordo Manipular los detectores de humo en baños está prohibido por ley Artículos electrónicos, incluidos teléfonos seminales de modo avión, deben estar apagados durante rodaje, despegue y aterrizaje Los artículos electrónicos permitidos durante el vuelo están especificados en la tarjeta con información de seguridad En preparación para el despegue, ponga su respaldo en posición vertical y asegure su mesa Este avión tiene 8 salidas de emergencia Cada puerta tiene un tobogán que puede ser desconectado para ser utilizado como dispositivo de explotación Un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia la salida Localice su salida más cercana, la que podría estar detrás de usted Su elemento de explotación está indicado en el asiento frente a usted Si es un cojín, agráselo y sujételo de las manillas Si es un chaleco salvavidas, lo encontrará debajo de la cintura Retire el avión Agroche la cinta en la parte delantera y ajustela a la cintura Al salir del avión, íngelo tirando la manilla roja o soplando por la buquilla Una luz se activa al contacto con el agua Si es necesario el uso de oxígeno, máscaras caerán automáticamente sobre su asiento Tire la máscara hacia abajo, colóquela sobre su nariz y boca Tire una banda elástica alrededor de su cabeza Aproculele y de normalmente Coloque su máscara antes de asistir a niños u otras personas Para mayor información, revise la tarjeta de seguridad o consulte a su permiso Brick check, pressure 0 Tranne la tarjeta de seguridad Brick check, pressure 0 Tranne la tarjeta de seguridad Tire la tarjeta de seguridad Tranne la tarjeta de seguridad Lfenacu Arriba 3 La tripulación próxima se despegue La tripulación próxima se despegue La tripulacióntrend December de chromo La tripulación STRUS Rotate La tripulación La tripulación Gear up. Gear up. Flaps zero. Speed check. Flaps zero. After takeoff check this place. Landing gear. Up. Flaps. Retracted. Packs. On. After takeoff check this place. Alive. On. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.